Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá vengo buscando el sabor de mi tierra, porque me comentaron que estás haciendo una jaladera de mortillo. ¡Qué deliciosa! Entonces vengo con mucha curiosidad. Adelante. Te encontré haciéndola. Sí. Bueno, cuéntame acerca de esta jalada de mortillo y de esta historia, porque sé que eres cantante también y compositor. ¿Cómo es que terminas haciendo jalada de mortillo? De momento se me presentó ya la oportunidad de elaborar con este producto extraordinario. Me ha traído mucha bendición. Entonces, ahora preparando la jalea. ¿Cómo te diste cuenta del mortillo? ¿Cómo fue que nació esta idea? Pues sí, andaba en mi labores de campo cuando un día, ah, hay una frutica que, claro, muy bendible. Ahí me arranqué por ahí con este producto encantado y me dediqué a la elaboración de jalea, entre otros productos. ¿Qué haces entonces? ¿Qué ingredientes tiene esta jalea de mortillo? Entonces cojo un kilo de mortillo con unas tres tacitas de agua, lo monto en fogón, espero que hierva. Apenas esté listito, lo bajo, le cambio esa primera agua con la que bote la acidez, ahí sí cojo, lo licúo bien, licuadito y lo paso con el colador. Ya le voy a agregar lo que es una libra de azúcar morena y fécula de maíz, unas nueve cucharaditas disueltas en agua y ya lo monto en fogón, le pongo agua. Porque ahí ya tienen la pulpa como tal y le has eliminado una acidez que a veces es durita de esta fruta. Le vas a endulzar y la fécula le va a dar la textura de jalea. Claro que sí. Sí, aunque se está luchando. ¿A qué sabe San José de la Montaña? San José de la Montaña, sabe a bendición, sabe a nobleza, sabe a frutos de nuestra tierra, vea, a jalea de mortillo. El olor es glorioso. Muy bueno, muy rica. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Estás con Gonzalo? Sí, con Gonzalo. Ah, me hablaron mucho de eso. A ver, ¿qué querías? Pues yo quería probar unas aromáticas que por acá son muy famosas. Te la traigo. Se le tiene. A ver, vamos a ver qué te parece luz. A ver. Acompáñeme por aquí, don Gonzalo. A ver qué es. A ver, eso está muy chévere. Le encanta la música, pues lo que veo, las baladas románticas. Aquí tienen estas aromáticas que todo el mundo me habla de ellas. Que tienen mucho cariño, ¿verdad? Y mucha dedicación. Todo el tiempo he vivido de esto. Yo voy a la iglesia. Pruébala, pruébala. ¡Mmm, rico! ¡Qué delicia! Ahí está, pa' tu favor. ¡Natural, deliciosa! Tiene ese toque ácido, pero combina con el dulcecito. El limoncito se le siente. Le echamos ramitas de todas. Pero, bueno, y las ramitas que le echa...